Con mucha fe y emoción, se ha subido a San Marquero, a ser un verso ligero, con música de acordeón, y le pondré corazón para ganarle al villero. Para ganarle al villero, para ganarle al villero, eso no lo creo yo, con la bendición de Dios, hoy le gana a San Marquero, porque yo pondré desmero, porque yo pondré desmero, y aquí voy a ganar yo, y aquí voy a ganar yo, y aquí voy a ganar yo, te lo voy a demostrar, con la bendición de Dios, hoy aquí va lleno a un par, y no me dirá que no, seré rey en el Cesar, y no me dirá que no, seré rey en el Cesar. Seré rey en el Cesar, y eso es lo que me emociona, y es que mi venso se entona, cuando me pongo a cantar, y lo voy a demostrar, que hoy me llevo esa corona, y lo voy a demostrar, que hoy me llevo esa corona. Que hoy me llevo esa corona, se lo digo en forma sana, la llevo para la mojana, y será de esta zona, tú no eres la persona, que a mí en tarima me gana, tú no eres la persona, que a mí en tarima me gana. Que a mí en tarima me gana, que esto la voy a decir, y es placer es para mí, derrotaré a la mojana, y es que a mí nadie me gana, pero y que ya yo te vencí, y es que a mí nadie me gana, porque ya yo te vencí.